Vas a aprender una coreografía por Fandango. Este curso va dirigido a alumnos con nivel inicial o básico. Hola, mi nombre es Esther Vélez y dirijo la Escuela Estudio Flamenco Sevilla. También este proyecto online. Es una coreografía de Carmen Linares. Se llama Por un almendro es sabido, del álbum su cante. Se les dará a conocer el compás ternario. Es un compás de tres tiempos, en el cual se acentúa el número uno siempre. Esta coreografía fue llevada al escenario por mis alumnas de nivel básico, en varias ocasiones. Podéis disfrutarla en una de nuestras lecciones. Después practicamos el otro, que es cambiando el peso del cuerpo. Repito. Repito una más. Igual. Tenéis que seguir esa secuencia y repetirla muchas veces hasta adquirir esa velocidad que necesitamos. Este paso viene en diagonal. En esta diagonal. En la coreografía aprenderán marcajes sencillos, con los cuales mejorarán la coordinación de sus movimientos. También zapateados simples, que reforzarán su técnica. Con todo esto aumentarán sus conocimientos, ampliarán sus recursos y también trabajarán la memoria. Espero que os guste. Y te oré cuando te vi, mirá qué cosa más rara, mirá qué cosa más rara. ¡Gracias! 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 Gracias.